TRIQUI 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 TRIQU Con el mulato y el guerrero no hay quien baila más Voy a contarles la otra parte de lo que usted no vio Su jevita con mi trititraca Lo debo y que paso, no sirvió, se le fue, se tiró Con una figura, un famoso como yo Y es que a la una, mi una, a la dos, mi reloj Si no la calientas tú, entonces la caliento Y es que a la dos, mi reloj, a la tres, mi café Con un mulato y el guerrero se leche los pies Traigo tiki tiki para piquí Traigo traca, traiga mara guapa Siki tiki, traiga playa la gota Y no hay quien baila más Traigo tiki tiki para piquí Traigo traca, traiga mara guapa Siki tiki, traiga playa la gota Y no hay quien pau Triqui, 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 triqui Traca, 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 tr Y muévelo, 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 muévelo. A usarte la bandeja. Y muévelo, 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 muévelo. Oye, guerrero, estás listo pa' la pelea. Si ya lo bailaste y conmigo te rimpiaste, entonces dale que está pa' mí que pa' luego es tarde. Si ya lo bailaste y conmigo te rimpiaste, dile que no te esperes que hoy tú irás adelante. Con mi trinquete, con mi traca, estoy seguro la cintura se te bate a la mitad. Con el mulato y el guerrero vamos a ver quien baila mal, traigo tiqui tiqui pa' la miki, traigo taca traga mala guapá. Tiqui tiqui, tiqui, taca taca bla. No baila en la boca y no baila en la boca. Traigo tiqui tiqui ma' la miki. Traigo taca traga mala guapá. Ciqui tiqui, tiqui, taca bamba. Caja baila en la boca y no baila en la boca. Trigi, triqui, 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 triqui. Traca, placa, 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 placa. Y triki, triki para las midis. Que traga, traga para la guapa camina. Triki, triqui, 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 triqui. Traca, placa, 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 placa. Para la boda y para la flaca. Parezco, río, río. Pa' que baile, pa' que sude, pa' que bata la pista. Sencillito pa' que te la prenda. Yes, y de paso te reprenda. 오케이, Nicolas de Villas Guerrero. Pa' que baile, pa' que suda, pa' que rompa la chaca Y muévelo, 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 muévelo Pa' la lujita linda pa' que te despeja Y muévelo, 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 muévelo Vaya que raro está listo